Había diez en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había nueve en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había ocho en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había siete en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había cinco en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había cuatro en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta y uno se cayó Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en una cama y el pequeño dijo Buenas noches, buenas noches Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente ¡Sorbelo! 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 ¡Munch! ¡Munch, munch, munch, munch! Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Sorbelo! 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 Bebe tu agua ¡Sorbelo! Bebo mi agua ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No! Toma un pequeño sorbo ¡Toma un pequeño sorbo! ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Sorbelo! Doey ¡Mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta, uso mi servilleta No tu manga, no mi manga La boca hay que limpiar, la boca hay que limpiar Lo hiciste bien, lo hiciste bien Espera un poco, Tui, aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar, después de cenar Tus manos a lavar, mis manos a lavar Enjuaga tus dedos, enjuago mis dedos ¡Ahora estás limpio! ¡Ahora estoy limpio! ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieres probar? Agámalos Azul Anaranjado Café Amarillo Negro Verde Blanco Blanco Rosado Rosado Rojo Morado 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 Azul Anaranjado Anaranjado Café Amarillo Amarillo Cárdenas Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 o Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, o Con su mu mu aquí Con su mu mu allá Mu aquí, mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, o Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, o Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, o Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca aquí, cloca allá Coaca aquí, cloaca allá Y en su granja tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un pato Ia, ia, o Con su cloca aquí, con su cloca allá Coaca aquí, cloca allá Coaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja Y고요 Lice Y Y Y ¡Gracias!